Y ahora los invitamos a conocer a los equilibristas colombianos del circo Universe Soul en Brooklyn, Nueva York. Ellos se especializan en hacer piruetas extremas en las alturas sobre unos alambres bien finitos. Gabriela Vélez nos tiene más. Ellos son The Willy Family. Aunque no tienen la misma sangre, están unidos por su amor a la altura y al equilibrio. Ser parte de un circo es algo extraordinario. Todo el tiempo estás tratando de darle a la gente alegría y ver lo que tú haces. Y más que todo, los aplausos te llenan de mucha felicidad. Sus actos son peligrosos y requieren de mucha práctica para hacer todo tipo de maniobras sobre un alambre a 22 pies de altura. Lo que más se requiere es concentración, mucha concentración. Con estas destrezas, The Willy Family ha recorrido el mundo entero. En Sudáfrica, en Corea, en Alemania, en Escocia tuvimos por muchas partes. Y Suramérica, casi todo Suramérica. Y aunque todos sus integrantes aman la vida del circo, a veces añoran el calor de hogar. La parte más difícil del circo, para los que estamos aquí y no tenemos a la familia con nosotros, es alejarnos de la familia. Yo llevo seis años sin ver a mi familia y los extraño bastante. Los que tenemos hijos no podemos estar con ellos, hay veces con sus mismas esposas. Pero su pasión por la adrenalina puede más. Yo volviera a nacer si quería siendo de circo. Gabriela Vélez, TV Mundo. El mago Chancal Lahiri, conocido como Mandrake, quería lograr la hazaña de sumergirse en el río Jugli en la India, para luego escapar como lo hizo Judín.